Este lunes, en el marco de la conmemoración de la lengua de señas mexicana, la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana organizó una jornada internacional. Bueno, lo más importante de esta jornada y de este evento es precisamente visibilizar el derecho de las comunidades sordas a llegar a la educación superior a través del uso de la lengua de señas mexicana. Y pues hoy, en conmemoración de este importante día, puedes poder también visibilizar a los estudiantes que ya están llegando a las universidades y que se les está dando atención a través del respeto a sus derechos lingüísticos a la lengua de señas mexicana. Elda Colin Zarellano, coordinadora de intérpretes de la Universidad Veracruzana, refirió que es un reto capacitar a intérpretes suficientes que atiendan a los estudiantes en lengua de señas mexicanas, lo que ya se hace en la universidad y que más personas sordas ingresen a los programas universitarios. En este momento tenemos tres licenciaturas, en donde se encuentran estudiando los chicos sordos. Tenemos cuatro estudiantes en la licenciatura en desarrollo integral para las personas con discapacidad que se encuentran en esta facultad de pedagogía. Y también tenemos un estudiante de derecho en abierto, en el CEA, los sábados. Y dos estudiantes en la Universidad Veracruzana Intercultural, cursando la licenciatura en agroecología y soberanía alimentaria. Informó que para este semestre presentaron exámenes nueve personas sordas a distintas carreras, lo que conlleva que se abran más espacios para intérpretes de lengua de señas mexicanas. En esta primera jornada participaron profesores de la Universidad de Querétaro, la Universidad de Brasil y de la Veracruzana. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.